Antes de que llegue el mar, porque tengo acto allí, en mi cadena. ¿De quién? Debo ir a la cita un poco. Preparados, listos, ya. Un relato. Activa el suelo. Encuentra la línea efectiva. Las espátulas conectan. Aprieta los lunes y suscona el espectro. Pero suscona lo de verdad, pues si no se te puede golar una mojana, una caballa, una coñeca o un carajo de mano. Y la del módulo de la playa de Tarantita ha dicho que ya no saca ni un bicho más. Gracias. Vamos a ir dando vueltas. Vamos a ir dando vueltas. Vamos a ir dando vueltas.